... Bueno, buenas noches a todos. Bien, ¿a qué vamos? Por favor. No sé cómo que prefiere Vicente, si está transmitiendo, prefiere con luz. Mejor con luz, con la de aquí, nada más. Gracias. El tema que vamos a ver hoy es la Shkalkoyuki, que es lo que conocemos como la Virgen Estelona. El término Shkalkoyuki es el término posterior al nombre original, porque la traducción de Shkalkoyuki quiere decir la curva o lo que se refuerce en las ollas. Es decir, que en algún momento algún cronista le preguntó a algún alfarero ¿Y esto qué es? Las curvinas que le ponemos a las ollas. Entonces, realmente no dice nada. Está tratado de entrar al significado por medio del nombre, pero el nombre no nos lleva al verdadero significado. Lo comentamos aquí porque es parte de lo que es la abstracción y la geometría prehispana. ¿Qué es la Vicente? Los diferentes investigadores que se han hecho cargo de tratar este tema han dicho que la Shkalkoyuki lo que representa son nubes. Yo busqué nubes en los códices y lo único que encontré fue que tienen pequeñas espirales. Es decir, que ellos califican en todo por la parte. Realmente pues la espiral no puede realmente representar el concepto total de lo que es la Shkalkoyuki. Seguir buscando dudas. Otros comentan que son olas por el movimiento continuo y obviamente esa es una caracterización occidental o contemporánea. Así nosotros caracterizamos el agua en movimiento. Sin embargo, si ustedes ven también en los códices cómo se caracteriza el agua, es prácticamente lo mismo que con las dudas. Únicamente hacen caso a una parte de la greca que es la espiral. Otra concepción dice que son caracoles. Con todo el aspecto amplísimo que implica caracoles en el México prehispánico seguimos pensando que únicamente hablan de una pequeña parte que sigue siendo la espiral. Se casan mucho con la idea de la espiral y dicen que con eso califican el todo. Otro habla de qué es el rayo. El rayo caracterizado también en los códices se maneja así. Esto es fuego y es una sepilda de fuego. Aquí hacen alusión a la otra parte de la greca escalonada, que es la escalera. Nuevamente parten de una pequeña parte para explicar el todo. Y como ven ustedes, en todos estos significados, y en el último también, por lo siguiente, por último dice que es una serpiente, estilizada. Estilizada es un concepto mal empleado también en la plástica y en el arte porque estilizado quiere decir al estilo B. Y decir al estilo B, para decir eso, tiene que haber una escuela que haya generado un estilo. Y entonces si ya no hay una escuela, porque ya vemos que en todos los casos es de símbolo, bueno, pues entonces se aplica mal el concepto estilizado. Podríamos llamar sintético. Pero en este caso, ustedes ven que las serpientes regularmente son muy explícitas, representan realmente todos los elementos que tiene una serpiente en la lengua, en los ojos, en los sitios, entonces no podrían ser ni estilizaciones ni podrían ser, realmente, serpientes. Así es que pasamos a estudiar la primera parte que es el diseño. Esto es una greca clásica, un tipo de greca, porque obviamente hay muchos tipos de greca. Yo también, la más convencional, la que se empleó regularmente en diferentes partes de Mesoamérica, y está compuesta de estos elementos. Cinco escalones y un espiral. Nosotros podemos pensar que es un solo elemento. Sin embargo, ya vimos en las láminas anteriores que se ven una parte puede ser la escalera. ¿Ven ustedes lo interesante? La greca negra genera con su giro a la greca blanca. Es decir, la greca genera a su propia contraparte, se genera a sí mismo. Y se genera a sí mismo a partir de un punto de rotación. No es una... Seguramente dicen... Bueno, lo que pasa es que la escalera, digo, la greca, lo que hace es reflejarse. La verdad es que no se puede reflejar, pues para reflejarse tendría que tener las características similares para el frente. Lo que está haciendo es girar. Regirar en un punto. Este es el punto que hemos hablado constantemente de lo que es el eje central que une el suplemento con el informe. Que une los diferentes elementos para que se genere el movimiento. Es este punto que atraviesa esta lámina a partir del óleo. ¿Ven? Entonces, este punto es importante y ahorita vamos a analizar las características geométricas y matemáticas. Quisiera darles siempre, por favor. Vean ustedes. En un estudio ya más profundo, metemos nosotros la greca en una matriz geométrica que es de cuadrados. Esta matriz geométrica nos da elementos importantes. Primero, la greca. Tiene nueve espacios a lo largo. O sea, sus proporciones son nueve espacios. El nueve espacios, que es un número importantísimo en la composición trespánica. Son niveles. Hace su giro en el número siete. En el punto siete, gira. Vean ustedes. Estamos hablando del siete. Este es la mitad del tres. Entonces, ya aquí tenemos una relación con la complicidad que podría ser el tres. Sin embargo, hacia la parte superior, es decir, hacia el alto, tiene cinco escalones. ¿Se acuerdan de estos cinco escalones? Sí. Bueno, tiene cinco escalones. Entonces, vamos. Cinco por nueve. Te regresas una. Vean ustedes. Entonces, con este sistema, con este diseño, se genera una exactamente igual en el sentido artículo. Estas suben y está abajo. Estaba a la izquierda, estaba a la derecha. Pero también estamos hablando de materia y espacio vacío. O sea, la nada. El ser y la nada tienen las mismas características, nada más que en sentidos complementarios. Los ganchos y las escaleras se relacionan cada cinco espacios. De la misma manera que la altura tiene una relación lateral o horizontal. Esto es una, desde el punto de vista del diseño, es una perfección porque todos los elementos pueden ser un punto geométrico y matemático. Así es la distinta. Vean ustedes. Hablando por sí sola, podríamos decir que la escalera con un elemento que se junta... Si habláramos de semiótica, que es la ciencia que estuda los signos, podríamos decir que este es un texto. Es decir, un texto es una frase compuesta a partir de dos términos. En este caso, un término sería espiral y la otra escalera, que se unen y forman una nueva palabra. Esta nueva palabra tiene dos características. Una, la escalera sube, la espiral baja, la escalera va hacia la izquierda, la espiral va hacia la derecha, la escalera sube, baja y este va hacia la derecha, la izquierda y la espiral va hacia la derecha. Es decir, son elementos complementarios en todos los sentidos y en todos los casos. Pero si ustedes ven que la que se genera a partir de su giro tiene las mismas características, estamos hablando de que se inventa ese mismo, ¿no? Estas abstracciones de las que he estado hablando, Frank, que genera su complementario. Pero ambos como complementación, macho, hembra, masculino, un femenino, blanco, un negro, materia y espacio, a su vez generan, se unen los dos y unen y generan un nuevo espacio, ¿no? Una nueva percepción de la realidad. Ese es el de lo que se interesa. ¿Ven ustedes la relación geométrica y matemática? Ejes que parten a partir de quincunces, ¿se acuerdan que es el quincunce? Entonces vemos que la espiral es un quincunce. La espiral es un quincunce. ¿Qué pasa? Se traslapan. Cada uno por sí mismo tiene cinco espacios por cinco espacios. Son cuadrados perfectos. Ya hablamos de la importancia del cuadrado, de los cuatro puntos y el seno. Cada uno de los elementos tiene cuatro puntos y el seno. ¿Me podrían recordar qué es el quincunce? El quincunce. El quincunce es este signo que representa la cruz, pero es una X. Este elemento lo encontramos en la base de muchas esculturas, sobre todo de cuatricue, clalo. Tienen este elemento que es, según se conoce cuando hablamos de la cruz y el X, la libertad geometría, en otros elementos básicos de la cosmovisión, que representan los rombos y el centro. Ambos tienen las mismas características, solo que se traslapan. Si estuvieran separados, serían diez por cinco. Los humanos están unidos. Esta es una constante en la plástica cristal. También en el tiempo y en la filosofía. Las cosas no están separadas y unidas. Las cosas se traslapan. Y al traslaparse, sus esencias se conjugan. Esta es la diferencia en Occidente. En Occidente esta está contra este. Y en este caso en Nuestra América. Se conviven, unen. Y no están peleadas ni son hombres. Vean ustedes este caso entre el ejemplo del huevo y de Marinaldo. Tenemos el rayo del sol y la estrella de la noche. Al mismo tiempo. Es decir, puestos polares que se unen. Aquí estamos hablando de puestos polares que se unen. Tanto conceptual... O sea, ¿es lo mismo que esto? Digamos en concepto. Filosóficamente hablando. El puestos polares que siempre se están unen. Que quisiera mostrar, por favor, dicen. Entonces tenemos una matriz de cuadrados roja y una matriz de cuadrados negros que se trasladan. A ver ustedes. Son dos que se pintan. Y cuando se pintan ya nos dan el diseño de derechos. Las columnas es justamente la unión de ambas partes de los dos elementos del texto. Si es verdad. Yo quiero tener unión entre estas columnas. Es la unión, en ambos casos, ya sea para las que son materiales o para las que son espacio vacío, del equilibrio. Y esa separación que tiene... O sea, la primera película sobre la otra, ya ves que está como movida. ¿Tiene también algún número o algún valor? Es un valor número. O sea, ese espacio, está una así y la otra está como así. ¿No? Este espacio que se movió, ¿tiene algún valor? Es esto que estamos viendo aquí. Son dos... ¿Te acuerdas que estábamos hablando de dos ciclos que se unen? Sí. Le hablábamos que no es lo mismo una espiral que luego dos ciclos que hacen esto, que se enganchan. Exactamente lo mismo. Son dos ciclos que se empatan y empatan justamente en la columna. Y acuérdense que te colocan por un mes y cinco espacios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué quieres dar el científico? ¿Qué quieres dar el científico? ¿Qué quieres dar el científico? Es ustedes, ¿no? No estábamos. Y vamos a llevarlo a la observación. Llevándolo a la observación. Quiere decir. A una cintesis todavía más complicada. Más compleja. tenemos un escalón opuesto de una unidad en la matriz geométrica 12 escalones opuestos de 2 elementos 3 escalones, 4 y 5 escalones opuestos de 5 elementos pero cuando vamos al otro lado 6, 7, 8 y 9 tienen las mismas características en retroceso de estos mismos elementos el 4 es el 6 el 3 es el 7 el 2 es el 8 el 1 es el 9 los mismos elementos que componen este componen el 8 esto es una maravilla en el diseño porque no estamos hablando de los opuestos que se complementen son contrarios los mismos funcionan para generar lo femenino y lo masculino una complementación sería ponerlos en esta disposición que no tiene que ser armónico que hay que irlo a tener esta forma que genera esta forma esa forma por sí sola se ve rara pero recuerden ustedes que esto mismo genera su complementario cuando gira y entonces está completa cuando está tanto la material como la inmaterial lo vacío como lo lleno estamos hablando de un punto de vista gráfico pero al mismo tiempo no estamos refiriendo a lo filosófico será la idea yo no entendí ¿por qué 2 complementos se hizo? ¿por qué 4 y 6? no entendí eso este elemento que es el primer escalón se repite acá el 2 entonces se repite en el 8 el 3 en el 7 el 4 en el 6 el 5 es el que unía a ambos lados es el reflejo pero un reflejo especular como si fuera espejo